¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. Hoy les traigo el video que les había prometido. Creo que esto ha sido una promesa hace dos videos, que le hice una crema y muchos me decían, Maya, ¿dónde consigo esto? ¿dónde consigo lo otro? Y yo les había prometido hacerles casi casi la misma mascarilla yurrédica. Esta es demasiada casera. Cuando yo digo demasiada casera, es que... ¿Es demasiada casera? No, para ser específica, todo lo que yo he usado es simplemente lo que tengo en la cocina y que es básico que esté en mi casa. También, que es lo más importante, nos va a dar resultados así rápidos, rápidos. Como saben, yo comencé con problemas de acné desde el mes de mayo y ya tengo ya un video comentándoles con eso. De eso. Tenía muchas marcas aquí, sobre todo, y muchas marcas en este lado y en este lado de la cara. Yo ahorita no tengo nada de maquillaje, ya van a ver que he usado. Es más, se puede ver un poco las diferencias si comparan con mi otro video. Porque ya voy usando esta crema por dos semanas y lo voy haciendo por segunda vez. La idea de hacer esta crema es tener un producto que elimine las manchas de acné o manchas oscuras de lo que te haya salido esa mancha. Si sea una cicatriz o sea una mancha de acné que es muy difícil de sacar. Pero, claro, más rápido lo saques, más rápido elimine ese problema es mejor. Yo en mi caso, apenas sentí este problema, no podía solucionarlo porque tenía otras cosas que solucionar. Pero, pues ahora que estoy más tiempo en casa, lo que más me preocupo es, obviamente, en mejorar mi piel. Y ustedes ya saben que he tenido una piel envidiable. Yo envidio mi piel. En fin. Entonces, hoy les muestro esta crema que funciona como crema, mascarilla y exfoliante. Al mismo tiempo, cuando lo usan, no van a necesitar ningún limpiador facial. Lo usan dos veces al día y contiene productos que, créanme, que si yo tengo un producto... Yo tengo una crema en mi página web que es hecha de almendras y sándalo. Que si alguien crea esta clase de crema, no sé cuánto costaría. Así es que está muy fácil. ¿Cuántos ingredientes se usaron? Tres. Todo debe estar en casa. Y claro, hoy día aprendemos a usar un poco más algo que siempre me dicen. Maya, ¿se puede usar cáscaras frescas de naranja en vez de cáscaras secas? Porque yo siempre, y en la Ayurveda siempre recomiendo las cáscaras secas para lo que es cuidado de piel, cuerpo y cabello. Pero, ¿qué hacemos con las cáscaras frescas? Porque es muy complicado tener que secarlas para hacer una receta. Así es que hoy vamos a decirles en qué van a usar esas cáscaras frescas de naranja o de mandarina. Allí les va la receta. Para comenzar a hacer nuestra crema exfoliante, hidratante y limpiadora, vamos a usar un ingrediente que, como les decía al inicio del video, es genial porque no necesitamos secarla. Y como es, ya es perfecta. Vamos a usar las cáscaras de naranja o mandarinas frescas. Para comenzar a hacer nuestra crema, vamos a necesitar de 4 a 5 almendras. Esas almendras que tengo acá son simplemente 4 o 5 almendras dulces. Lo voy a poner en agua hirviendo por algo de 5 o 7 minutos. Si de repente no lo haces así, puedes dejarlo en agua tibia toda la noche y en la mañana. Vas a ver que va a ser muy sencillo pelarlo. Mientras eso pasa en un bowl, voy a cortar un poco de aloe vera. El aloe vera que vamos a usar, este que uso yo, es una pequeña. No son las aloe veras tradicionales, las grandes. Pero no importa, puedes usar de las dos. No necesitas usar ni las muy viejas, porque dicen que son las mejores, ni las muy jóvenes. Las que están frescas, así medianas, estarían muy bien. Y esto nos va a servir como base de nuestra crema y también como la forma líquida, evitando usar productos como agua de rosa, algo que de repente no tengas en casa. El aloe vera es genial porque desinflama la piel, desinfecta, también desinfecta la piel y reduce las quemaduras de sol. Por lo tanto, es perfecto para evitar las quemaduras por UV. También tiene propiedades frías que ayudan a suavizar y a tonificar la piel y es genial para toda clase de piel. Es incluso un hidratante que le va a toda clase de piel, yo siempre lo recomiendo. El siguiente ingrediente es genial y te cuento que una mandarina contiene de 100 a 110 miligramos de vitamina C. Las cáscaras de naranja y las de mandarina contienen hasta 150 miligramos de vitamina C. Es decir, casi todos los beneficios de estas frutas lo tienen sus cáscaras. Y la vitamina C ayuda bastante para aclarar la piel, elimina las manchas oscuras, incluso también es genial para humectar y para desintoxicar la piel. Tiene magnesio, calcio y también vitamina A. La vitamina A lo tiene en bastancia. No se preocupen que este no es como usar el jugo directamente de la naranja. Lo mejor de usar cáscaras de naranjas frescas es que contiene una cantidad de aceites naturales. Cuando ustedes abren la naranja o la mandarina encuentran una cantidad de aceites que muchas veces llega a oler el espacio por mucho tiempo. Esos son los tónicos y aceites naturales de nuestras cáscaras. Contiene mucha fibra que va a ayudar a tonificar tu piel y a dejar que las arrugas hagan que tu piel se ponga muy flácida. Vamos a cortar solamente la mitad de la cáscara de la mandarina. Si tienes cáscara de naranja, perfecto. Por lo que más me gustan las mandarinas es porque aquí está de temporada, entonces es siempre mejor usar fruta de temporada. Luego de eso voy a sacar las cáscaras de las almendras. Las almendras son geniales porque contienen vitamina A, vitamina B. No tiene tanta humectación. Elimina manchas oscuras, manchas de sema, manchas de acné. También es genial como un hidratante ya que sus aceites no son tan agresivos con tu piel. Lo puedes usar como un exfoliante y es genial. Yo tengo muchos productos en mi página web que contienen este ingrediente que son almendras secas. Es de verdad un beneficio para nuestra piel. Para hacer este exfoliante y crema pueden ustedes agarrar un mortero, pero la forma mucho más profesional de hacerlo y claro que nos quede con esa textura perfecta a crema exfoliante, es echarlo en este molinito. Lo primero que vas a poner son las almendras. Vamos a triturarlo muy bien y vamos a poner primero las almendras porque es lo que más nos dificulta moler. Una vez que haya triturado muy bien mis almendras, voy a abrir y miren como ya está muy bien pulverizado. Ahora voy a poner mis otros ingredientes como son la cáscara de mandarina y nuestro aloe vera. Ahora vamos a aplicar más gel de aloe vera. El gel de aloe vera en realidad contiene tanta agua como se imaginan, 99.5% de agua. Al triturarse se convierte en agua, por lo tanto es genial ya que no vamos a usar nada de agua normal. Estamos usando el agua del aloe vera y por eso es que le voy a poner un poquito más a esta crema. Voy a cortar un poco más de aloe vera y ponerle un poco de gel allí. Cada que sintamos que se nos hace difícil triturar o que necesitamos incluso más líquido, ponemos más gel de aloe vera. Y así esto dura un poquito más porque necesitamos tener la textura perfecta. Así es que voy a aplicar más aloe vera. En total he usado dos pencas pequeñas de aloe vera. Voy a triturar muy bien. Y luego ya está. He durado casi 7 minutos para triturarlo porque la cáscara de naranja un poquito que se hace difícil. Vamos a sacar toda esta crema hidratante, exfoliante, aclaradora y vamos a ponerlo en un potecito pequeño. Pónganlo en un potecito pequeño. Necesitamos poca cantidad chicos y chicas. No necesitamos hacer grandes cantidades porque es un producto bien casero. Y mientras más fresco se mantenga mucho mejor para los resultados. Voy a aplicarlo en mi piel. Mi piel no está tan limpia. En realidad siempre la limpio en la mañana. Pero ustedes pueden usarlo en la piel sucia también porque esto es genial como limpiador. Voy a aplicarlo en toda mi piel. Y las almendras no son para nada abrasivas. Ni van a rasparte la piel. Son el punto perfecto de exfoliante y de hidratante. La piel luego de lavártela o luego de dejártela como mascarilla te queda tan suave. Pero al mismo tiempo demasiado limpia. Y si quieres que esto funcione sobre todo como un aclarador o como un antimanchas. Déjalo como yo por algo de media hora hasta que seque. Luego retírenselo con agua fría y ya está. Ahora les digo todos los beneficios de esta crema. Los pros, los contras también. ¿Por qué? Porque esta crema es totalmente casera. O sea, la hemos hecho en casa como si estuviéramos preparando una comida. No necesitamos echando ningún aceite ni nada. ¿Por qué? Porque es totalmente casera. Lo vamos a hacer en casa y nos va a durar por 3 a 4 días. Si mantiene refrigerado. Si ustedes lo tienen de repente a temperaturas bajas porque están como yo en lugares donde estamos a 1 grado o hasta 10 grados. Puede estar hasta 2 días sin refrigeración. Y por eso que hemos hecho poco. Aparte que usamos y podemos probar y notar la diferencia. Es muy efectivo porque no gastamos nada más. Y lo más importante es que todos los beneficios se notan muchísimo. Te recomiendo que todo lo que uses sea, tenga las manos muy limpias. Todo donde tú vayas a hacer esta crema lo tengas súper limpio. Porque no queremos que ninguna bacteria se mezcle con nuestra crema. Estamos usando la aloe vera como un sustituto del agua de rosas. Ya sabes que la aloe vera la encuentras en todas partes. Se llama sábila. También se puede usar como crema de noche. Lo pueden usar toda la noche. Y al día siguiente se lo lavan. Les queda la piel muy suave. No necesitan incluso crema hidratante. Si su piel es muy seca, obvio sí. Pero mi piel no es tan seca. Si es que no me he puesto ninguna crema hidratante. De por sí las almendras hacen un papel genial. Y la naranja o la mandarina, la cáscara que hayan usado. Es un limpiador que no necesita acompañante. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Les voy a seguir con muchos más videos caseros. De cabello y de piel. Porque siempre me lo piden. Y les quiero agradecer, agradecer mucho que les estén dando tanta, tanta buena bienvenida. Les estén abrazando a mis nuevos videos. Porque la verdad es que los hago con mucho cariño. Y los hago cuando estoy en los momentos más felices. No olvides que tengo otro canal que es Vivir en la India Vlogs. Ahí siempre hago videos en vivos. También muestro mi día a día, qué es lo que como y todo eso. Así que tienes que ir a verlo. Recuerda también que tengo mi página web. Ahí encuentras todo lo que yo produzco que es mayabellecedelaindia.com Ahí encuentras cremas con azafrán, manteca de karité, con sándalo, con todo. Porque en realidad es algo que me gusta. Me gusta así como yo hago productos bien caseros para que ustedes puedan hacerlo. También me gusta darles unas opciones así. Que lo puedan comprar y usar rápidamente. Los quiero muchísimo. Recuerden entrar a mayabellecedelaindia.com Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.